¡Gloria a Jesús! ¡Bendito mi Rey! ¡Amada de Jesús! ¡Dale un aplauso en esta mañana! ¡Todos los que escuchan esta palabra! ¡Estamos aquí en tu presencia y necesitamos fuerza, Señor Jesús! ¡Aleluya! Quiero que todos sepan que yo te amo Y que he dejado el mundo para seguirte a ti Si mis amigos me rechazan Eso a mí no me importa Porque he encontrado el único amigo Que me hace feliz Si me encuentro triste en un momento Y clamó a su nombre Enseguida encuentro la respuesta Y puedo sonreír Que las fuerzas que en mi cuerpo se hallen Serán las tuyas Que todo mal que a mi cuerpo venga Se detengan Con la presencia De la presencia ¡Aleluya! 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 A su nombre A su nombre A su nombre Sea la gloria ¡Aleluya! Bendito mi Rey, bendito mi Jesús Ayúdanos a todos Todos los que estén enfermos en esta mañana Sean sanos en el nombre de Jesús He aprendido que los hombres Si pueden cambiar Pero no con sus esfuerzos Sino con el poder de Dios Solamente Jesucristo Puede liberar A las almas que cautivas Se encuentran sin Dios y sin perdón Él murió en la cruz del Calvario Y nos dio la victoria Para que a ti no te llamen vencido Sino un vencedor Todos los que la fuerza que en tu cuerpo se halle Sean las tuyas Que todo mal que a mi cuerpo venga Se detenga con la presencia tuya Que la fuerza que en tu cuerpo se halle Que la fuerza que en mi cuerpo se halle Sean las tuyas Que todo mal que a mi cuerpo venga Se detenga con la presencia tuya Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle Que todo mal que a mi cuerpo se halle